Ahí está, mire, ya estamos listos, estamos conectados con Facebook Live para que toda la gente lo pueda ver y vamos a hacerlo, ya ponemos manos a la obra, mi querida Lore. Eso, muy bien, ya sabemos lo que vamos a cocinar, ya tenemos los ingredientes, ¿cuál es el proceso? Vale, chéquense, vamos a tener aquí la pechuga, la cual la tengo ya salpimentada, la tengo raleada también y lo que vamos a hacer es que vamos a poner la albahaca. Lo aromático. Exacto, la albahaca la tiene que usted cortar en el momento que la va a utilizar para poder despedir su sabor. Perfecto. Entonces vamos a poner el queso, usted puede poner una lasca de queso como decía la receta o lo puede poner en trocitos como a usted guste. Ok. El queso es el de su preferencia también. Y ojo también con la técnica de poder enrollarlo, ¿verdad? Que tiene que ser algo sin dejar mucho espacio, me imagino. Así es, tiene que quedar bien socadito y sobre todo lo que tiene que hacer usted es evitar que se le vaya a salir el relleno. El relleno. Entonces esto acá tengo, mi querida Lore, ya tengo unas acá, le quiero enseñar los tres pasos para poder hacerlo. Primero se va a poner acá en harina, harina todo uso, luego se va a pasar por la mezcla de huevo. Perfecto. Y después se va a pasar por la miga de pan. Le doy un consejo, con la miga de pan usted lo que tiene que hacer es ponerle especias como orégano, como tomillo, para saborezar. Para condimentar, ok. Ya una vez que usted lo tenga así, ahorita mi querida Lore se lo va a enseñar, usted lo va a llevar a refrigerar para que se pueda concentrar y quede durito. Y nos queda así. Y nos queda así. ¿Por cuánto tiempo tiene que estar en refrigeración? Es nada más unos 10 minutos. Para que sea como apelmazadito. Para que quede templado. Ok. Y lo que hacemos es que vamos a poner acá. Ya estoy prevenida. Así veo, Lore. Pero solamente usted lo va a poner acá. Ya las pechugas, si usted quiere, las puede poner. Como están bien fileteadas, no hay problema de que no vaya a quedar no cocinadas. Ok. ¿Por cuánto tiempo cada lado? Aproximadamente unos dos minutos. Ah, es bien rápido. Es bien rápido. Mire, el pollo se cose bien rápido. O sea, si realmente... Exacto. La carne, acuérdese, usted sabe, es la pechuga, es una carne magra, es una carne limpia y solamente es a pasarlo poco tiempo sobre el aceite. El aceite tiene que estar aproximadamente a unos 450 grados. O sea, bastante caliente. Ok, muy caliente. ¿Verdad? Y... Dos minutos por lado y ahí vemos que rápido doró. Súper rápido. Aquí lo que vamos a hacer, lo ponemos en papel absorbente. Y hay que tener mucho cuidado también con la correcta manipulación del aceite con alta temperatura para poder evitar cualquier accidente en la cocina. Sí. Y usted me decía, Lorena, no es tirar la pechuga. No, lo que pasa es que... Sino que es con cuidado. Si usted tiene miedo, porque obviamente está caliente, si usted lo tira, va a ser peor. Entonces solamente póngalo abajo y ya, tranquilo. Eso. ¿Qué vamos a hacer, mi querida Lore? Mire. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner... ¡Qué rápido! Vea, perfectamente, bien cocinado. Y pásenme el plato, porque vamos a montar ya. Cómo no, cómo no. Y aquí están los vegetales también, nuestra guarnición. Esta es una opción muy saludable. ¿Verdad? Muy bien. Va a poner acá el pollo. Mire qué bonito. Y esto va a poner... Súper armado. Y... Ahí está. Súper bien. Pues si usted se cuenta cómo usted puede hacer... Porque estamos en la Semana del Amor, usted puede hacer algo muy, muy... Especial para su pareja. Todos los días, como lo hablábamos al inicio, no solamente un día. Porque todos los días usted puede darle algo especial. Y si lo hace con sus propias manos, muchísimo mejor. Sí, bueno, ahí está. Puede cualquier consulta, duda, sugerencia en las páginas de Chef Francarevalo, en diferentes redes. Por eso usted nada más nos la recuerda. En Facebook, Instagram, en MySpace. En MySpace iba a decir. No, MySpace no lo ocupe. Pero ahí está, Chef Francarevalo en Facebook. O si no, en Twitter, en Instagram o en Snapchat es arroba Chef Francarevalo. Excelente. Fuerte saludo a toda la gente que nos está viendo a través de Facebook Live. Y nosotros creo que vamos a seguir con más, ¿verdad? Gracias por ver el video.